...haya sido chiquitita, le pasó a todos. Pero que sea la chiquitita más famosa, solo le pasó a él. Ahora, en Herederos, Franco Jan, el hijo de Romina, y nieto de Gustavo, y Cris Morena. ¿Sabes qué me pasó? Lo vi a Franco y vi a Romina. Sí. Así, de directo y de fuerte. Un poco me pasó a mí también, y cuando lo vimos en el Gran Rex, haciendo ese homenaje también a Romina, y se lo pude decir en una entrevista que me resultó muy inspiradora. Me pareció muy mágica. Me encontré con un joven muy decidido, con mucha vocación, y con mucha inspiración, muy creativo. Él es Fran, y perdí a su mamá a los 10 años. Pero Romy sigue en nuestro corazón, ¿no? Es parte de este canal, como toda su familia. Y de alguna manera, hablando con él me di cuenta que aunque no está físicamente, está. Y lo acompaña todos los días. Y reconforta el corazón conocerlo un poco más a través de este Herederos tan especial, ¿no? Totalmente. Herederos por mil formas, ¿no? Sí. Por mil formas. Qué heredero. ¡Gracias! 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 Hola, Franco Jean, ¿cómo andás? Muy bien, Chise. ¿Cómo estás vos? Bien. Qué placer conocer al hijo de Romina. Gracias. Hermoso. Además, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Ni más ni menos. Y familia de quien trajo la televisión a la Argentina. Sí. Tu tatarabuelo. Sí, es impresionante. A veces me cuesta creerlo, pero sí, es así. Jaime y después su hijo Samuel, que continuó mi bisabuelo, que continuó también el legado. Después abuelo, mamá, y ahora yo. Quinta generación. Y tu tío Tomás, que también sigue con el rubro de televisión, a full, uno de los mejores productores. Sí, ahora está afuera. ¿Y sentís orgullo, responsabilidad de llevar ese apellido Yankelevich? No me pesa, sino que me enorgullece y es como una medalla de honor. Fran, ¿y en qué andas ahora? Yo estoy con un proyecto que todavía no puedo decir nada, pero que ya se van a enterar. Y estoy componiendo mi música, que hace mucho tiempo que la quiero sacar. Lo que pasa es que necesito estar muy seguro. Estoy componiendo para mi abuela también, para una serie que hizo ahora, hace poquito, y para otra más. Y estoy con muchas ganas de estrenar una obra que escribí durante la pandemia. ¿Esto qué es? ¿En qué momento? Esto es Hablando a tu corazón. Es un proyecto que hicimos en otro mundo, en la escuela de mi abuela Cris. Y es un proyecto con todas canciones de Charlie García. Tu amor se puede como el amor, tu amor para volar un momento al gordo, tu amor me enseña a sentir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Y vos, ¿cuándo te diste cuenta que también eras un artista? Crecí en este ambiente y es muy difícil que a uno no lo invada esas ganas de eso, pero cuando lo decidí, sí, ocho años, más o menos. ¿Te metías en las obras de tu abuela? Sí, siempre me llevaban. No sé si me metía, seguro charlaba mucho con los actores, les robaba mucho tiempo, pero sí, sí, sí. Siempre estaba ahí o viendo inclusive en las grabaciones, sí, sí. Siempre miraba con mucha curiosidad. ¿Y cuando tomaste la decisión de irte afuera a estudiar? Sí. ¿Unos cuatro años estuviste afuera? Cuatro años. ¿Mucho? Mucho. ¿Y en Londres? Sí. Me recibí, ya tengo mi título. ¿De qué te recibiste? Soy actor, bachiller en actuación. de la Royal Central School of Speech and Drama. Necesitaba hacerlo por mí y un poquito para probar que lo que tengo lo tengo por mí. ¿Cuánto incentivó tu mamá ese camino de arte? Todo. Ella ya sabía que yo tenía la beta artística porque siempre de chico le hacía obras en casa y actuaba con ella. Inclusive, la debo haber ayudado a leer algún que otro guión porque la casa estaba siempre llena de guiones. Pero eso, ella siempre lo supo, pero siempre quiso cuidar que nosotros tengamos una infancia normal, tranquila, lejos de la exposición, que eso se lo voy a agradecer siempre y siempre con humildad, con muchos valores. Mi mamá era así. Me parecía raro como que la pararan en la calle. Eso siempre me dio mucha vergüenza. Mi abuela y mi mamá, que eran dos caras súper, bueno, conocidas. Muy conocidas, claro. Nunca fue algo que me molestara porque además vos ves que la gente viene y para ellos es tan importante que cómo no lo vas a hacer porque son la gente que quiere y que admira. Y claro, porque fueron generaciones las que se formaron viendo a Romina también. Claro. Bueno, y ni hablar de Cris Morena, ¿no? Tu abuela. Sin duda, ella y mi abuelo la verdad que hicieron una dupla imbatible, te diría, porque los dos juntos eran, bueno, la creatividad y la mente para el negocio y para saber cómo ordenar todo eso. La verdad que eran son una dupla muy buena, aunque estén separados hoy como pareja, pero como la verdad que a la hora de hacer... Hay equipo. Sí, y qué equipo. Vamos a conocer hoy un poquito más a dos de los chicos que trabajan con nosotros, ¿sí? A Romina y a Gaspar. A Romina y a Gaspar. ¿Empezamos por la dama? Ella es Romina y les cuento un secreto. Es mi hija. ¿Cómo te sentís trabajando con tu mamá? Bárbara. ¿Sí? Sí, estoy muy feliz. ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza. ¿Vos cuándo viste Júgate conmigo? Imagínate, mamá tenía 16 cuando arrancó. Yo llegué después. Fue el comienzo de tu mamá. Fue el comienzo, sí. Y no, lo vi, lo vi después y también no podía creer el nivel de magnitud de lo que era eso. Pim pollo. Pim pollo, pim pollo, chiquitito, pim pollo, brote de mañana, semilla que es tarta, milagro, pim pollo con alas, tú me dirás esa, tú me dirás esa, pim pollo, tu alma. ¿Cuándo viste Chiquititas? Había visto por ahí clips o escenas, pero vi un capítulo entero cuando hicieron hace poquito porque se cumplían 30 años de la primera emisión y vi el primer capítulo que lo emitió Telefe y lo vi entero y ahí fue donde tuve como el primer impacto de lo que fue hace 30 años y de lo que es ahora. Dije, wow, qué loco. ¿Cuál de todos los trabajos es el favorito para vos de Cris? Tengo dos. A ver, la serie que yo siempre veía cuando volvía del colegio, Casi Ángeles. Yo digamos que fue la que más como la que más vi o la que más recuerdo, pero una que siempre miro y que me hace reír mucho y que además estaba mamá es Bella y Bestia. Creo que había una química y una cosa que eran personajes tan opuestos y ahí es donde yo veía una actriz y mi mamá que decía, wow. ¿Sos vos, paloma? ¿Sos vos? No lo puedo creer, paloma. ¿Qué no se ha ido a una paloma? Porque el único animal es usted. Por favor, de todas mis iglesias, animal, se aplica el torpe. ¿Cómo fue la escuela? No te voy a mentir, yo no la pasé bien en el colegio. Me llevé grandes amigos, grandes amistades, pero también me llevo recuerdos que no fueron lindos. Bullying, como mucha gente más. Pero nunca me impidió ser yo porque me refugiaba en lo mío y me refugiaba en mi mamá. Mi mamá sabía perfectamente de lo que ocurría. Lo que pasa es que en esos momentos no se hablaba del tema. No era ligado a mi familia, era a mí. Yo era muy, siempre decía lo que pensaba cuando era chico, siempre. No me importaba y me encantaba crear y jugar, a inventar mundos de fantasía y bueno, a los chicos no les gustaba eso. Creían como que estaba loco. Me decían, estás loco. Yo sufrí bullying físico también. Justo como había fallecido mi mamá, yo creo que un poco como que pararon porque sus madres les habrán dicho, va, qué sé yo. Como que no sé si fue tan genuino, pero por lo menos dejaron de... De molestar. De molestar, sí. Aunque uno perdone, yo perdoné a todas las personas que me hicieron daño. Nunca olvido, pero siempre perdoné. La partida de tu mamá fue inesperada. Muy joven se fue y vos eras muy chico. Sí, sí, mis hermanos y yo éramos muy chicos. Mi hermana tenía cuatro, mi hermano siete y yo diez. Sí. ¿Qué recuerdas de ese momento? Recuerdo perfecto el momento en el que me lo dijeron a los tres porque estábamos los tres sentados y que volví del colegio y me acuerdo que ese día no nos vino a buscar ella, nos buscó nuestra vecina de enfrente que justo sus hijos también iban al colegio. Entonces nos buscó ella y estaba mal ella, muy mal. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos, todos. Y dije, qué raro. Nos sientan en el sillón y ahí mi papá nos dice, bueno chicos, ustedes saben que, no sé qué, claro, no le salían las palabras y ahí nos dijeron, ni siquiera falleció, fue como mucho más duro, mamá murió y escuchar eso fue, todavía te lo digo y lo puedo recordar, no se me borró más eso, sentados en el sillón de casa. Ese momento fue triste, pero yo no la despedí porque ella no se fue. Más allá de que por ahí en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada. Está. Hay un momento en el que todos y todas te vimos y fue en el Gran Rex en el homenaje a tu mamá, a Romina. ¿Cómo lo viviste vos? Como una prueba de fuego en todo sentido porque tenía 17 o 18, no me acuerdo bien, creo que 18. Yo siento que igual había un clima de tanto amor y tanta buena onda y con ganas de homenajear a alguien que fue, que es un ángel y que fue para el país tan importante que estaba todo bien, viste, no hubo nervios, no hubo dudas, no hubo, no, fue, todos nos compaginamos y armamos ese show divino. Nunca te voy a olvidar si hoy el cielo es más azul y cada felicidad me la regalas tú, me la regalas tú, me la regalas tú, y me la regalas tú. Yo escucho toda mi música en aleatorio, nunca voy seguido. Entonces cuando sale una canción que digo necesitaba escuchar esto, sé que es ella y en los sueños, en los sueños estás siempre, siempre. ¿Qué sonías? Y encuentros, charlas, viene a decirme algo por ahí en particular si necesito, una vez la soñé estando yo acostado, o sea en el sueño, yo estaba acostado en la cama, ella venía como al pie de la cama a calmarme, me dijo todo va a estar bien, todo va a estar bien, no sé qué me andaría pasando y de repente yo empiezo a escuchar voces a través de una puerta, muchas voces, muchísimas, y de repente ella se da vuelta y dice ahora estoy con Franco, ya voy con ustedes. Fue maravilloso. Y cuando se fue, ¿en quién te aferraste o en qué cosa creíste? Bueno, para atravesar el dolor, pero para también tenerla presente. Varias cosas, nosotros nos, como familia, nos unimos mucho, por supuesto que mis abuelos fueron como mis referentes y que me ayudaron mucho a transitar eso, pero todos, todos, entre mis hermanos también nos unimos muchísimo, mis tíos, toda mi familia siempre fue muy unida, siempre, y más después de que mamá falleció. La verdad, te deja mucha paz en el alma escucharlo a Franco y entrever en sus palabras la contención de sus abuelos también, ¿no? Claro, y la resignificación de eso que a nosotros nos lleva ese día, confesamos Franco, y nos llena de angustia porque fue un día de muchísima angustia, esta es, ha sido, seguirá siendo siempre la casa de Romina, y escucharlo a él resignificando esa presencia permanente, alivia, ¿no? Alivia definitivamente. Sabés que también me contaba que él era un niño que hasta los 10 años tenía muchas pesadillas y que ella, bueno, iba físicamente y lo ayudaba y todo, pero era un problema porque él tenía pesadillas y cuando falleció Romina él nunca más volvió a tener pesadillas. De alguna manera es esto, ¿no? Está en otro plano pero lo acompaña y acompaña a toda la familia y de esa manera siguen adelante con la presencia en los sueños, en las señales y realmente, bueno, tienen un gran hijo porque Franco tiene un gran futuro, es un tipo muy creativo, es un tipo que laburó mucho ahora un trabajo que vamos a conocer de Charlie García, es un gran actor, así que me parece que Romina, Romy, ha dejado un legado muy importante en sus tres hijos. Claro, es que también es una familia en la que el talento ha ido de generación en generación y con mucha libertad para que cada uno lo exprese desde su propio lugar. Le agradecemos. El primer pinpollo. El primer pinpollo. Le agradecemos a Franco por esta nota porque no debe haber hablado mucho de esto y es la confianza que nos tenemos todos porque también somos parte de la familia. Eso decía a Cris, que la saludamos al inicio y le mandamos besos a Gustavo, a Cris, a Tomás, a la familia. Estuvo ojeando la nota. Un ratito. Un ratito. Sí, y a Valen y a Achu también. Un beso grande y gracias Fran y te vamos a seguir. Somos fans. Un beso grande a Cris, a Gustavo y por supuesto a Franco. Gracias.